¡Qué eficiente! Toma el dinero. Ah, ¿y por qué no te llevas este libro viejo? Llevo demasiado tiempo sin devolverlo. Si vuelves a pasarte por allí, claro está. ¿Tú tienes currón para mí? Hola. Tengo unos minutillos para ojear. Un arma para cada ocasión. Pero tú vendías algo muy bueno, creo. No. El destripador es el arma que podía... Me la voy a comprar para comprobar una cosa. No. 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 No sé si habrá llegado ya Hasta las 8 de la mañana del día siguiente, tuffes Creo que las 3 columnas tienen 적 de cantidad que sí Están grabando con el nacionico Está saliendo con krijitos T URL He venido de visita Casi casi creía que no lo harías Oye, ahora que has vuelto a Sanctuary ¿Te interesa un trabajo? ¿Un trabajo? ¿Para mí? ¿En serio? Sí, ¿qué me dices? ¿Quieres trabajar para mí? Sí, Dios mío Es lo mejor que me ha pasado en la vida Desde... Desde lo peor que me ha pasado en la vida Y ya está Quiero cambiar unas cosas ¿Sabes qué? Desde que hablamos me siento fenomenal Míranos a los dos Aquí en Sanctuary Preparados para el futuro Y ahora pues Todavía no tengo Ninguno más Pero Por ejemplo Este pavo puede ser De lo que quieras en verdad Estoy agotada de tanto caminar Y básicamente el pavo pues se dedica a... A lo que se dedicaba en su otra vida Es que... Era comerciante Era literalmente el que vendía El rollito este de los... De los bunkers Movimiento en el perímetro detectado Posible unidad de sigilo en el área Vale 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 Lo sabéis Bueno Pues vamos a entrar aquí ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¡Último error! ¡Último error! ¡Último error! Ese es tu lado, ¿puedo ponerle a tu mano? Tengo una vuelta al cero, pero me voy a preparar las armas se las mirarán. ¡Puedo hacerlo de aquí! ¡Esa es tu héroe! ¡Puedo hacerlo! ¡Estoy Mark solution! ¡Puedo hacerlo por aquí! ¡Puedo hacerlo por aquí! ¿Estoy esperando el tiempo suficiente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Cosas caras Hola niños, recordad que Nuka World solo abrirá algunas semanas más en octubre Venid a vernos a Chapita y a mí una última vez antes de cerrar por el invierno Y no olvidéis traer vuestra botella vacía de Nuka Cola para recibir un descuento de 15 dólares en la entrada Así que subid a bordo del Nuka Express y venid a ver a toda la familia Nuka mientras podáis Se puede acceder al Nuka Express a través del centro de tránsito de Nuka World Se cobrará el aparcamiento Precios susceptibles de cambio debido al fin de la temporada Nuka World, Nuka Express y los personajes de Nuka Cola son marcas comerciales registradas